Aplausos 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 Baiava tseke di Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Papak! 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 Oliwa na wierze Puebla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bappler! ¡Gracias! 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 ¡Genius! ¡Bravo! 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 ¡Dum, dos, dos, dos! ¡Stol! ¡Bien! ¡Gracias! No, es un buen día. Bueno. Lo bueno. Lo bueno, es muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero ser un mirador. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no.